Música Música Puedo verles a los ojos y hablarles cara a cara y contarles mis experiencias. Nuestras experiencias. Sí, tienen razón. Nuestras experiencias. Ellas son mis compañeras y van a interpretar la primera historia que seguramente muchos de ustedes la habrán ido en carne propia. Ella interpreta a la hermana mayor, Susana, quien dejó su pueblo matar cuando el dinero que su familia tenía en el banco perdió. O sea, los perdieron todos en ese bendito feriado bancario. Desde entonces se fue a Nueva York y ha venido trabajando allí durante 12 largos años para sostener a su familia. Ella es la hermana menor, Patricia. Está estudiando en el Legio del Pueblo y paga sus estudios con el dinero que ella le envía. Pero no sé por qué esa señorita todas las veces le dice de la misma cosa. ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, ñaña, ¿cómo estás? Hola, ñaña, ¿cómo estás? ¿Cómo te vengo en colegio? Ay, yo estoy en exámenes, tengo que buscar unos cuadernos, tengo que pagar los regalos, y ¿dónde mandas? El elegir. ¿La próxima semana? La próxima semana. Puede ser ahora, ñaña, lo que pasa es que ya tiene que gastarme la plata, porque tiene que hacer unos dos minutos y ya los tengo. Ya te gastaste la plata que te envíe, ¿no es cierto? ¿A qué pagar los dos hijos de poner? Siempre haces lo mismo, te gastas la plata todo en vanidades, no pienses en distribuir yo tu dinero. Ay, sí, no se muera tan fácil ahorrar. Sí, sí, es fácil ahorrar. ¿Qué es lo menor? ¿Qué es lo que me ayuda de C&E? Mira, siempre hay forma de ahorrar. Yo acá, por ejemplo, comparto los gastos de la casa con una contratriota mía que vive conmigo. Además, cuando voy de cobras, como en los lugares donde venden más barato. Pero a ti, como no te cuesta nada, gastas la plata impunemente. ¿Qué es lo menor? Si el problema te estoy estudiando para tener las mejores calificaciones. Eso espero. Mira, ya te voy a hacer el... ¿Ya? ¿Me llamas a C&E? Sí, ya te voy a iniciar, pero ¿sabes quién? Coménteme que vas a intentar ahorrar. Ya, está bien, te prometo. Voy a ahorrar. Ya, chao. Comisión por el envío. ¿Me cobran comisión? No. ¿Y cuántos días se demora en llegar? Ok. Gracias. 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 Buenas. ¿Me voy a retirar mi hilo? ¿De dónde le envía? ¿Quién le envía? Transferencia y efectivo firme aquí, por favor. Gracias. Y ya la joven Patricia, con la plata y las manos, se convertirá en empresa fácil. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Quieres recordar este también? Gracias. Le queda bonito, mire, con su pocho. A ver, a ver, a ver. Es muy bien. Gracias. Oigan, páguenme. Gracias. 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 La hermana mayor se enteró de lo que había hecho la hermana menor y decidió perdonarla y desde el próximo mes volvió a enviarle los giros. Gracias. Y ahora, cada vez que la hermana menor le llama a su hermana mayor es solo para darle buenas noticias. ¿Aló? Sí. Hola, niña. ¿Tú? Hola, niña. ¿Pues sabes que estoy bien feliz porque ahora sí ya soy socia? ¿Socia? ¿Qué crees? Claro, pues. ¿A ti? ¿Qué es el jardín? ¿Usted es la cooperativa del jardín Azuayo? ¿Qué puede hacer aquí? ¿Qué puede hacer aquí? ¿Y ahorrar tu cuenta de ahorro? ¿Y ahora sí no lo puedes encontrar mi giro directamente? ¿Seica? Ay, niña. Te felicito a su hermana que necesite ahorrar. ¡Ay sí, eso! Tan fácil. Y ahora se paga los días para la comida, para el aliento, para los útiles, para el comercio. Y ahora se le pone el dinero de dinero. Y me sobran para ti, y yo no te cuento. Es una tienda que yo quiero. Se paga el dinero para todo el negocio. Poder deponer mi propio negocio. Y es uno que está demandando mes a mes la plata. Y puedes empezar a practicar mi regreso de años. Yaña, yo quiero regresar de Ecuador. Mira, pero tú tienes que seguirme ayudando con tu ahorro. Tranquila, yaña. Te vienes a Palímpago. Y nos ponemos una mesa para tu. Sí, yaña, es muy buena idea. Porque acá, como las noticias no muestran, nada es seguro, ¿no? Pero bueno, yaña, mira, desde el próximo mes te voy a enviar... Te voy a depositar. En tu cuenta peor, ¿sí? Gracias. Gracias. Y hasta aquí ustedes me escuchan. Pero no se preocupen, que mis compañeras tienen algo más que contarles. Pero antes de irme, por un ratito me voy a pegar un bailecito. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¿Qué vecina yo les dije acá en los brazos? Ya ven, ya ven, ya ven. Ya, por fin. Ya ven la asistente, ya ven. Ah, ven a Vicente. Te veo a Vicente. Venga. Vaya. Ay, Dios mío, ¿qué te pasa? Vaya, vaya, Carmen, ¿les esperó? ¡Hombre! ¡Carme! ¡Carme, ¿qué? ¡Carme, ¿qué? ¡Carme, ¿qué? Bueno, ya, ya. Ven, ven. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Por qué se vaya, Diego? ¡Vaya, me dijo, por chata, aún no más, chata! Ay, vecina, bueno, acá. No, 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 no. Vecina, digamos al dueño descarga que nos lleve. Vecina, no. Oiga, digamos, ¿de por qué a mis masones? No, vecina, guarde eso, porque me veo bien el buco. Por ahí estaba andando mi guagua, estaba con la abuela. Yo vine al buco, vecina, tranquilo. No, vecina, ¿qué te haga mi caso? Alba, lejos del carna, discleto, currante, para llegar su punto a la casa. Vecina, yo no voy a comprar esa plata, ¿no? Vecina, que hay que hacer guardar para el mes. No sé, Valencia, hombre, hágame caso. Vecina, mire, 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 ¿cuánto viene el buco? ¡Vecina, mire, 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 mire! Vecina, mire, 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 mire. ¡Vecina, mire! Yo quiero golpear, ¡oro! Yo quiero golpear, venga, mire! No, no, tú, tú... Ahora tú. Ya... Vecina, no le ponen tantas bolsinas. Las bolsinas han salado, porque... Te puedo. Dime, mi cabrera, aquí me saló. No, 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 nadie quiere una pelota, quiere una pelota, quiere una pelota. Madre de una pelota. No, ya estoy aquí para el campo. ¿Quieres? No, quiero una pelota. ¿Quieres? ¿No estamos hablando así? Chao. Vecina, no la confiesa tanto. Ay, es que vecina, aquí me la voy a hacer más plato. Todo quiere el agua aquí, pues para donde mi madre es un pan, una alcalá. Ya, vecina, ya, no pasa nada, ¿verdad? Me llame porque le dije que alquil hemos alcalá. La viejo viene el búho, ¿es que eres un mal? No, no, vámonos rápido. No sé cómo, ya es más o más mi madre. Que si el agua se acerca del mar, él también está cerca. Ya, tranquilita, mejor cuéntame algo, mire. ¿Qué va a sacar en el muestre? ¿Qué está pensando en ser un locro, diabos? ¿Ya te gustó que me hiciste? ¡No! ¿En serio que va a sacar a la rueda? ¡No! ¡Veorcito! ¡Veorcito! ¿Dónde quieres? ¡No! ¿Dónde quieres? ¡No! ¡Entonces me voy a conocer! ¡Ay, no es forzada, eres muy cobarde! ¡Ah, sí! ¡Entonces me voy a conocer! ¿Cuál onda, pobre? ¡Acá, por favor! ¡Oye! ¿Cuál onda? ¿Cuándo me conociste? ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Ve, ve, ve! ¡Era, sí me quiere! ¡No te quiere, Ana! ¡Usted le quiere! ¡Usted le quiere a este! ¡Era quiere! ¡Era, sí me quiere! ¡Era, sí me quiere! ¡Era, sí me quiere! ¡Tiene más gusto, sabía! ¡Y ázate los calzos! ¡No, no, pues ázate los calzos de eso! ¡Dame! ¿Dónde quieres, Ana? Bueno, un poquito. ¿Me quieres? ¿Me quieres mucho? ¿Un poquito nomás? ¿Un poquito? ¿No va a favor? ¡No, no! ¡Nada! ¡Sí, sí, te quiero ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mucho! ¿Me quieres? ¡Sí! ¡Tá, también me quiero! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la salvó. Pero los años de recuperación de la aleja era mucho dinero. Así que Joaquín tuvo que pedir dinero a un prestamista que todo el mundo compite en el bar. Ya, no, ya. Ya, ya. Cuidado. Por favor. Váyanse por acá. Váyanse por acá. Váyanse por acá. Váyanse por acá. Decidimos pagar la red entre los dos, pero los intereses nos convieron. Y aunque la leja se recuperó, a Joaquín le tocó entregar como parte de la descomunal deuda. Que no sé ni cómo ni cuándo, pero desgracia, vamos a sentir vos. ¡Ay, Joaquín, me ayuda, ven! 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 Hay tantos de mutuamente, pero esa sería otra historia. Ya pasa más de acá, de verdad. En el año pasado, la hermana Susana regresa del año, de todos lados, con sus maletas cargadas de edición. Se enteran que en la cooperativa de Servicio Machuello podía abrir una cuenta de ahorro y así acceder a un crédito. Pero para poder ponerse su propio negocio, necesita gente que le ayude a trabajar. Así que un día, haciendo fila en la cooperativa, Carmen se conoce con Susana y se hacen amigas. Ella se cuenta sus historias de vida y Susana le dice que si quiere trabajar, la llame por teléfono. Carmen se consultó con su almohada y decidió aceptar el trabajo. A la mañana, a las 10 de la mañana, se fue a llamarle un teléfono público. Yo le dije que también necesitaba trabajar, que desde que me había separado de Joaquín no había podido mantener. Así llegaron a mi empresa, una pequeña fábrica de dulces y comités tradicionales que mandó gracias al préstamo que me dieron y que me sirvió para invertir en todo y todo lo necesario. Mi hermana, mi hermana menos trabaja conmigo a la lista de un negocio y ella les trajo a los de mí y ahora trabajamos las tres juntas. Aprendemos rápida la preparación de los dulces, a empaquetarlos, a empaquetarlos y hasta distribuirlos. Aprendemos rápida la preparación de los dulces, a empaquetadores, a empaquetadores, a empaquetadores, a empaquetadores, a empaquetadores, a empaquetadores, a empaquetadores. A la mañana preparamos más, yo aprendo la lección y no confío, ya en un colchón. Ahora sí permito que ellas me acompañen a la cooperativa a depositar mis ganancias y hasta me consigo. Y esta sí es una historia feliz y esa sí me gusta. Esa sí es mucho mejor. Sí. Luchamos y te vemos casi todos los días. Mujeres y de familias que día a día mucha felicidad a todos los miembros, a sus hijos, a sus padres. Mujeres que aprendieron que la base de la fortuna es el ahorro. Y como yo comencé este curso, yo lo tengo que felicitar. No lo alcanzo más y nos vamos. Y no hay que decirles que si la vida quieren prosperar, pues tienen que aprender a ahorrar. A ahorrar. Muchas gracias. Esta fue la presentación de la cooperativa de oro y crédito, Jardín Azuayo. Espero...